Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de gestión de memoria, la parte de teoría. Vamos a empezar con un repaso de lo que vimos la semana pasada, más que todo las formas que tenían los equipos, los sistemas operativos de asignar la memoria. Nosotros habíamos visto la asignación de forma continua, con particiones fijas, del mismo tamaño y de distinto tamaño, y después habíamos empezado a ver particiones dinámicas. ¿Qué recuerdan o qué pueden decir de un sistema de asignación de memoria con particiones fijas? Silencio, sé que es sábado, ¿no? Y es temprano. ¿Recuerdan algo? Y somos pocos también. Buen día. Que agregaba el mismo, perdón, que asignaba el mismo segmento, la misma actividad de memoria, tanto para el sistema operativo como para los procesos que se van ejecutando, en el mismo tamaño o tamaño fijo. Y en tamaño, o en particiones dinámicas, perdón, y agregaba distintos tamaños. O sea, en particiones fijas tenía segmentos, o en realidad todavía no se llaman segmentos, son particiones de memoria del mismo tamaño, y no había forma de colocar procesos de mayor tamaño que ese tamaño asignado. En el caso de particiones fijas de distinto tamaño, podía tener particiones más grandes, pero también eran fijas. O sea, tenía, digamos, particiones que son potencia de 2, supongamos, no sé, 2 megas, 4, 8, 16, 32. Y tenía que encajar a mi proceso en una partición de un tamaño ya, de alguna forma, predefinido. Esa sería la principal diferencia entre mismo tamaño y distinto tamaño. Y después tenía las particiones dinámicas, que lo que hacían era, bueno, ahora era un poquito más versátil el sistema, y les permitía a los procesos ubicarse en el tamaño requerido. Ubicarse en el tamaño requerido tiene, digamos, otra complejidad para administrarlo, porque ya, digamos, la forma de administrar las anteriores era diciendo, bueno, tal partición está disponible y tal partición está ocupada. En el caso de particiones, cuando son dinámicas, ya no lo puedo, eso no lo puedo administrar de forma sencilla, porque los procesos van a tratar de ubicarse en los huecos que tenga en toda la memoria. Entonces, ahí se me va a complicar la parte, digamos, administrativa de la gestión de la memoria. O sea, se le va a complicar el sistema operativo, ¿no? Y van a aparecer otros problemas que por ahí no tenía en las particiones fijas. Digamos, en las particiones fijas tenía un problema bastante serio, o digamos, bastante grosero, que era el tema de la memoria que yo desperdicio al utilizar una partición demasiado grande para un proceso chico. Entonces, ahí tengo, ¿recuerdan cómo se llamaba eso? Cuando tenía pérdida de memoria a la hora de asignar, o sea, podía asignarle una partición a un proceso, pero no podía, digamos, hacerlo de forma eficiente. ¿Cómo se llamaba eso? Si hay alguien más despierto. ¿Fragmentación? ¿Fragmentación? ¿Y qué tipo de fragmentación era? Teníamos dos tipos de fragmentación. ¿Fragmentación interna? Exactamente. ¿La contracción? Ahí estamos en un caso de fragmentación interna, porque tenemos una partición de un cierto tamaño, y de esa partición tenemos desaprovechada una parte de esa memoria. Entonces, fragmentación interna. Tanto, digamos, ese tipo de fragmentación la vamos a tener para particiones del mismo tamaño o de distinto tamaño. De alguna forma, las particiones fijas de distinto tamaño solucionan o tratan de solucionar el tema del tamaño máximo que puede llegar a tener un proceso. Pero también esto implica que vos podés tener más fragmentación interna. Si vos tenés, pongamos, una partición de 16 megas, y es la única que te queda libre, y entra un proceso de 2 megas, vas a tener prácticamente toda la partición, menos los 2 megas del proceso, con fragmentación. Se supone que viene a solucionar un tema, pero termina perjudicando al resto de los procesos o del sistema general, porque no puedo manejar eficientemente la memoria. Entonces, lo que sucede es, dice, bueno, hagamos una cosa, utilicemos particiones dinámicas y ya solucionamos ese tema. ¿Qué pasa? Uno empieza a asignar memoria a los procesos, y los procesos del sistema entran y salen. No es algo, digamos, hay procesos que, si bien cuando se inicia el sistema operativo, se cargan, pero los procesos de usuario están en un constante movimiento. Yo estoy ejecutando procesos, corriendo jobs, corriendo consultas, no sé, una base de datos, y eso va cambiando de forma dinámica. Empiezan, terminan, van a hacer una entrada-salida. Todo ese cambio de estados que hay entre un proceso y otro, y digamos, no de un proceso a otro, sino de que en la memoria cargo un proceso y lo saco porque terminó, cargo otro proceso y lo saco porque terminó, y eso va moviéndose constantemente, hace que en la memoria se vayan generando pequeños huecos. O sea, esto hacíamos una analogía a la clase pasada con lo que era la fragmentación del disco rígido cuando, digamos, teníamos que desfragmentar el disco. Teníamos un archivo dispuesto por todo el disco, separado en partecitas, y nos quedaban un montón de partecitas por todos lados de ese archivo. En este caso no van a ser archivos en la memoria, pero sí lo que vamos a tener, van a ser distintos procesos que van a tomar parte de la memoria, y cuando se van a ir van a dejar un hueco. Si ese hueco no lo puedo aprovechar para nada, es un hueco que queda desaprovechado para que otro proceso ingrese en ese hueco. Entonces lo que teníamos que hacer era un proceso de compactación de la memoria. Un proceso de compactación, que lo que hacemos es, bueno, busquemos en toda la memoria todos los huecos que hay. ¿Y qué hacemos con todos esos huecos? Bueno, juntémoslo en un mismo hueco más grande, así podemos aprovechar ese hueco para poner nuevos procesos. Eso está perfecto, digamos, aprovecho mejor la memoria que tengo en el sistema, pero cada vez que yo corro un proceso de compactación, no puedo seguir ejecutando procesos. O sea, es una o la otra, o ejecuto los procesos o compacto. No puedo hacer las dos al mismo tiempo porque si no estoy de alguna forma, no sé, corriendo un proceso y al mismo tiempo mudando ese proceso a otro lugar de la memoria. Y no lo voy a poder hacer de forma dinámica eso. Entonces voy a tener que frenar el procesamiento del schedule de procesos, correr la compactación, una vez que está ejecutada la compactación, terminó, y ahí vuelvo a retomar todo lo que es la cuestión de planificación de procesos. Digamos, con esto soluciono el problema de lo que es la fragmentación interna, pero sucede lo que es la fragmentación externa. Voy a tener un montón de huequitos por todos lados que van a complicar el manejo de la memoria. Primero para asignarla, después para aprovecharla al 100%, después para que el sistema tenga un buen rendimiento y no tenga que compactar de forma seguida. Entonces, estas son las soluciones al tema de la asignación de la memoria. Tenía las soluciones de primer ajuste, mejor ajuste, peor ajuste. Al final de cuentas, lo que teníamos en cuenta acá era el primer ajuste y el mejor ajuste. Y así todo, esto no termina siendo de buen rendimiento, porque el mejor ajuste no quiere decir que yo encaje justo un proceso, no sé, de 122K en un hueco de 122K. Por ahí lo invoco en uno de 140 y sigo teniendo fragmentación. O sea, esto es una solución de mejor rendimiento que no hacer nada, obviamente, o de asignar el primer ajuste, pero sigo teniendo fallas en esa asignación. Y bueno, encontrar también dónde ubicar un proceso en todos los huecos que tengo en la memoria también es un trabajo, porque yo tengo que buscar en una tabla todos los huecos que tengo libre, cuánto ocupan esos huecos, por más que lo tenga ordenado, te lleva un tiempo de procesamiento. Ya no es automática la gestión de la memoria. Entonces, la asignación de particiones continuas, asignación de memoria con particiones continuas, fijas y dinámicas, trae aparejado cuestiones que, digamos, no permiten un fácil manejo de la gestión de la memoria para procesos que son muy dinámicos. Yo tengo procesos, no sé, corro 10 procesos al mes, como si fuese el shop de procesos batch. Por ahí no tengo complejidad, pero en un proceso en tiempo real que va cambiando, que van haciendo peticiones, es prácticamente imposible manejarlo de esta forma. Y más aún, todavía más complicado, si yo tengo procesos que crecen de forma dinámica. Yo estoy con un proceso. Acá, ¿no? Tengo 3 megas libres. Como lo había, bueno, ya lo terminé, lo terminé modificando esto y hice cualquier cosa. Acá tengo un proceso que tiene que entrar en un tamaño de 3 megas, está perfecto. Lo incluyo acá y entra. Pero, ¿qué pasa si este proceso a su vez va creciendo? O sea, va generando, es un proceso que va generando una lista dinámica y voy generando nodos. Porque, no sé, el usuario va cargando información. En algún momento se me va a pasar de los 3 megas y va a tender a chocar contra el siguiente proceso. Entonces, lo que voy a tener que hacer es encontrar otro hueco para ponerlo después de este de acá. O mover todo o compactar todo, ya es. Es un trabajo, digamos, no es natural, digamos, hacer esto así. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema nuevo. Lo que se empezó a utilizar es una asignación de memoria no continua. O sea, yo ahora mi proceso lo tengo ubicado en la memoria, lo tengo ubicado en la memoria de forma no continua. O sea, puedo tener una parte en un lugar, otra parte en otro lugar, no consecutiva, digamos. La idea es, cuando uno se refiere a no continua, es no consecutiva. Esto quiere decir que las partes del proceso no están de forma consecutiva, pero pueden llegar a estarlo. Esto no, digamos, una cosa no quita la otra. Yo puedo tener mi proceso ubicado una página seguida de la otra. Eso se puede dar. Pero el método te permite hacerlo y que el proceso quede de forma... quede de forma como esparcido por toda la memoria. Bueno, digamos, eso está perfecto y entender que el proceso está esparcido por toda la memoria. El tema... ¿Qué problema tenemos si el proceso está dispuesto en distintas partes de la memoria? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué no tenemos con la asignación de memoria continua? ¿Qué problema tenemos con la asignación de memoria continua? ¿Qué problema tenemos con la asignación de forma continua? ¿Puedo decir dónde comienza mi proceso? Sí. ¿Y dónde termina? Supongamos en una partición fija del mismo tamaño. ¿Puedo decir que comienza en la dirección? No sé, 500 y termina en la dirección 600. En cambio, si la asignación es no continua, no tengo idea dónde está... O sea, no tengo forma de decir, bueno, comienza en tal lugar, pero ¿dónde termina? Y no sé. No tengo ni idea porque tengo que tener algún tipo de referencia de todas las partes que lo componen a ese proceso que están, de alguna forma, diseminadas por toda la memoria. Entonces, lo que vamos a tener con este método es como si fuese un método indexado para asignar la memoria. O sea, voy a tener como si fuesen enteros a mis distintos marcos, digamos marcos, es un concepto que todavía no hablamos, pero digamos que son marcos que están ubicados en la memoria principal. Y con este método indexado puedo decir dónde están todas las partes. O sea, en este método de asignación lo único que necesito es una dirección de comienzo y una dirección de límite. Acá voy a necesitar un poquito más, un método más elaborado para poder asignarlo. que aguanten cinco minutos que se despertó mi hija y seguimos. Recreo. Hola, bebé, ¿qué hiciste? ¿Ves un besito? Tapate, bebé, tapate, ¿qué haces? ¿Tienes pipor de... ¿Cuántos tenés ahí vos? ¿No hay yo uno, pero no hay chicas que pica? ¿No hay uno? No hay uno. afuera Jass, porque le voy a dar la merienda, le echó uno, y se cayó, tenemos que tirar con mermelada, con cacau, con cacau, con cacau, con cacau. Gracias. 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 Otra cosa más. que les puedo mencionar es que en este tipo de asignación de memoria no necesito un hardware especial o sea para la asignación de forma continua no necesito nada prácticamente para poder asignar memoria. En este caso sí o sí el procesador va a tener que tener una MMU que es un manejador de memoria que tiene la CPU internamente que trabaje con paginación y con segmentación. Entonces volviendo a paginación, la paginación es un esquema de gestión de memoria que permite que el proceso de direcciones físicas de un proceso no sea contiguo, por lo que acabo de mencionar, la memoria física es dividida en pequeños trozos de igual tamaño llamado marcos. Desde ahora en adelante, cuando hablemos de memoria física y las divisiones que tiene esa memoria física, nos vamos a referir como marcos, o sea como si fuesen marcos de un cuadro, y el espacio de direcciones lógicas de cada proceso es dividido en trozos de igual tamaño que los marcos que se denominan páginas. O sea, van a tener que tener una relación entre páginas, que sería mi proceso, mi proceso lógico, y una relación entre los marcos, que es mi memoria física. El espacio, cuando uno habla de espacios de direcciones lógicos, es el espacio que el proceso entiende sobre su propio espacio, digamos. O sea, recuerdan que cuando hablábamos de espacio lógico hablábamos de direcciones lógicas, del proceso que, no sé, podía hacer una etiqueta, podía hacer una variable, de ese tipo de direcciones. Y esas direcciones después se convierten en una posición relativa más un desplazamiento. Pero es un desplazamiento lógico. Yo no sé dónde voy a terminar ubicando la variable, no sé, contador, o la variable suma. No tengo idea dónde mi proceso va a quedar ubicado en memoria física. Sí voy a tener noción de que es desde el comienzo del proceso, no sé, tantas posiciones de memoria para adelante va a estar una variable. Entonces, eso va a ser el direccionamiento lógico. Ese direccionamiento lógico va a tener una cierta cantidad de páginas. Esas páginas lo que vamos a terminar haciendo es disponerlas en la memoria física en marcos. Y esos marcos van a estar ubicados en distintas posiciones de la memoria física. Un poquito, a ver si lo puedo... Saltamos para acá, ¿no? Entonces, del lado del proceso, fíjense que yo tengo página... Página 0, página 1, página 2 y página 3. Y esto de acá va a ser mi proceso. Mi proceso va a contar con cuatro páginas. Cada página, a su vez, yo a cada página la puedo, digamos... Una página no es que va a ser una... ¿Cómo se dice? Un registro, no sé, de un tamaño de un registro. Sino que esa página puede tener varios bytes o kilobytes de tamaño. Esos kilobytes los puedo apuntar con un desplazamiento dentro de la página. O sea, no es que tengo 32 o 64 bits y eso es una página, no. Una página son varios bytes o varios kilobytes. Y dentro de la página me puedo desplazar. Haciendo una analogía con un libro. Yo lo que voy a tener es... Un libro es mi proceso. Mi proceso. Cada página de mi proceso es cada página de mi libro. Cada línea o cada renglón, supongamos. Cada renglón de mi libro es un desplazamiento dentro de una página. Eso sería mi memoria lógica. ¿Qué es lo que hace el sistema? Dice, bueno, yo voy a ubicar tu libro en la memoria. Pero no lo voy a ubicar de forma consecutiva. Porque, en realidad, tu libro es un libro variable, de alguna forma. Porque yo voy creciendo con la información que voy cargando en ese libro. Es un libro dinámico, supónganse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema con la MMU, digamos, de paginación? Bueno, voy a ubicar las hojas de tu libro de forma no contigua. Y la voy a disponer en la memoria en ubicaciones de marcos. Fíjense que está en distintos marcos. De forma no contigua. Pero lo que voy a tener adicional a todo esto es que voy a necesitar alguien que me traduzca entre páginas y marcos. Que va a ser la tabla de páginas. Esa tabla de páginas me va, de alguna forma, a traducir el direccionamiento lógico de un proceso en el espacio físico de la memoria. Entonces, vamos al ejemplo. Yo voy a tener la página cero con el contenido. El contenido va a ser, en la página cero voy a tener en la primera posición una A. En la segunda una B, una C, una D. Y así con cada uno de estos, ¿no? O sea, si yo digo el direccionamiento lógico de la página tres, desplazamiento tres. Este es el desplazamiento cero, uno, dos y tres. Vamos a tener una P. Hablando de forma lógica. La relación que voy a tener entre páginas y marco me la va a dar la tabla de páginas. Entonces, ahora, esta tabla de páginas me va a ubicar la página cero en el marco cinco. La página uno en el marco seis. La página dos en el marco uno. Y la página tres en el marco dos. Fíjense. La página cero en el marco cinco. Esto sería cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá. Fíjense. A, B, C, D. Que es la información que tengo acá. La página uno en el marco seis. Acá. D, E, F, G, H. La página dos en el marco uno. Esto sería el marco cero y el marco uno. Y J, K, L. Y J, K, L. Y después, la página tres en el marco dos. M, N, O, P. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es el trabajo de la gestión por paginación? Una consulta, capaz que me lo perdí. Más que nada la relación entre la página y el marco. ¿Por qué asigna esa manera? A ver, esto lo va a asignar el propio sistema operativo con él, la MMU. Ah, OK. Salvo que ya viene. Viene, o sea, digamos, viene un chip que te dice, bueno, yo te voy a asignar. Vos cuando quieras buscar la página cero de tu proceso, la MMU la va a disponer. O sea, primero va a tener que chequear qué marco tiene libre. O sea, va a necesitar ayuda del sistema operativo. Y te va a hacer una traducción a un marco. Te va a decir, bueno, la página cero te la envío al marco cinco. Cuando la quieras ir a leer o escribir o lo que sea, anda al marco cinco. Esto lo va a hacer este manejador, la MMU de paginación. Que sí o sí vos lo necesitas porque si no, no tenés forma de relacionar páginas con marcos. Porque yo lo podría disponer en la memoria, pero si no hay algo que me diga tal página está en tal lugar. Esto es como si fuese un índice de un libro. Si alguno alguna vez se abrió un libro, va a encontrar que al principio hay un índice. Que te va a decir, bueno, en tal página tenés... En realidad lo podríamos relacionar también como un... ¿Cómo se llama? No es glosario, o puede ser... Creo que lo llaman glosario también, que es que... Por ejemplo, en qué páginas... Pero no es exactamente el caso, ¿no? En qué páginas menciona alguna palabra. Pero bueno, tómenlo como si fuese un índice. Un índice que te dice, bueno, en la página 62 tenés la unidad de la gestión de memoria. En realidad en el libro debe ser como la 300. 362 debe estar gestión de memoria. Y vos cada vez que quieras buscar esa página, vas a tener que venir a la tabla de páginas. Leer un desplazamiento que va a ser dado por el número de página. Y según ese número de página te va a dar un marco ubicado en la memoria física. Esto es la introducción, ¿no? Se complica un poquito más la cosa, pero quiero que entiendan hasta acá. Esto. ¿Se entendió? Hasta ahí van bien. Hasta acá van bien. Esto es lo que ya hablamos. ¿Cómo lo puedo entrelazar? Bueno. ¿Cómo va a funcionar este método? Esta va a ser la paginación de un solo nivel. Vamos a tener distintos niveles de paginación, pero vamos a empezar con el más sencillo que es de un solo nivel. Nosotros tenemos un registro, los registros de la CPU. Esos registros van a tener una cierta cantidad de bits. Cuando yo quiera referirme a un salto en una dirección, voy a tener que cargar un valor en un registro de la CPU. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera saltar a la página 3 con desplazamiento 2, o sea, página 3, desplazamiento 2. Todavía no vean esto, ¿no? No lo tengan en cuenta. Yo acá voy a tener que poner un 3 en binario, o sea, 0011, desplazamiento 2, 0012. O sea, página 3, desplazamiento 2. Voy a tener que tener una O. Lo voy a tener que cargar en bits. Esos registros los voy a tener que cargar con bits. Cuando yo quiera hacer el salto, voy a tener que definir. ¿Dónde quiero saltar cómo? Una cierta cantidad de bits me van a definir la página. Y una cierta cantidad de bits me van a definir el desplazamiento. Viéndolo en un sistema, digamos, de 32 bits, ¿cómo sería la cosa? Voy a tener M, o sea, el tamaño de, vamos a empezar por el que está ya fijo, ¿no? Desplazamiento de 12 bits. Con un desplazamiento de 12 bits, N. ¿Cuántos datos puedo, o en cuántas divisiones puedo...? Recuerden esto. D es el desplazamiento. El desplazamiento es el desplazamiento dentro de una página. O sea, acá tengo un D de máximo de 4, o sea, 0, 1, 2 y 3. Ese desplazamiento, si es de 12 bits, ¿cuántas posiciones puede llegar a tener esa página? No. Miren, vamos al ejemplo base. ¿Cuántas posiciones tiene esta página? Esta de acá. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Con cuántos bits podría direccionar...? Vamos con la parte gráfica. ¿Con cuántos bits podría direccionar esa página? O ese desplazamiento dentro de la página. Yo tengo cuatro. Cuatro. Con tres. ¿Con tres bits? No. Me paso. Pensá, mirá. Si yo a la primera le digo, bueno, supongamos con tres, ¿no? Mirá. Vamos a hacer lo que vos decís. Cero, cero, uno. Cero, uno, cero. Uno, cero. Cero. Quedate. Con tres bits, ¿cuántos puedo...? ¿Cuántos desplazamientos puedo direccionar? Siete en total. Ocho tenés acá. Si no le pifíe, le pifíe en algo, ¿verdad? Uno, cero, cero. Me olvidé el tres. Cero, uno... Ah, ocho, claro. Ahí está. Ocho. Ocho. Con tres, tengo ocho posiciones. Con dos... Con dos, tengo las cuatro posiciones. O sea, con dos bits, puedo direccionar el desplazamiento dentro de una página. Si yo digo, uno, cero, cero, me estoy refiriendo al segundo de acá. O sea, al tercero. Este es el cero, este es el uno y este es el dos. En el caso que estoy viendo acá, si yo tengo un desplazamiento de 12 bits, ¿cuántas posiciones tengo dentro de una página? Acá tenía que dos a la dos bits me da cuatro. Si tenía tres, dos al cubo. Si tengo cuatro, dos a la cuarta. Si tengo doce, dos a la doce. O sea, lo que voy a tener es dos... Dos. Dos. Le doce. Le doce. 2 exponentes 12, 4.096 distintas posiciones dentro de una página o sea, páginas de 4K ya estamos hablando de un sistema real en este caso estamos hablando de un sistema de arquitectura de 32 bits estoy en páginas de 4K obviamente esto no es así sino que va a ser 12 bits fui de... cuidado bueno, igual le quedó ya esto no es así esto serían 12 bits 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 no le puse nada Créanme que esto sigue Hasta que yo soy viejo Bueno, más viejo todavía Sigue, ¿hasta qué valor? Puntos suspensivos ¿Hasta qué valor va a seguir? ¿Cuál va a ser el último valor? No, 4.096, todos unos Todos unos, exactamente Entonces Estas van a ser todas las combinaciones Que me van a dar El desplazamiento Dentro de una página Ya no tengo 4, ahora tengo 4.096 Posiciones dentro de una página Y después lo que voy a tener La primera parte del registro Que yo tengo que cargar Cuando quiero hacer un salto O una referencia a una posición de memoria Va a ser el número de página El número de página lo voy a definir También en binario O sea, con un número en binario Que va a ser De M es 32 32 menos 12 O sea, de M menos N O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este registro va a ser un registro de 32 bits O sea, de acá a acá Tengo 32 bits O sea, de la posición 0 A la posición 31 32 bits Esta parte del registro Le tengo que cargar Una Un tamaño de 12 bits Y obtengo el desplazamiento de la página Y en esta parte del registro Le tengo que cargar la página O sea Voy a tener 10 bits ¿Se entiende por qué 10 bits? 32 menos 12 20 20, perdón, ¿qué estoy diciendo? 32 menos 20 bits M menos N 20 bits Estoy pensando ya en Vaginación de dos niveles 20 bits ¿Qué me dice a mí Eso Que tiene 20 bits? La cantidad de páginas Exactamente Esto es el desplazamiento Desplazamiento Y las páginas Voy a tener que tener 20 bits O sea 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si no me pifino nada 4 por 5, 20 Yo las divido con un espacio Como para que se vea Que son Y así sucesivamente Hasta Todos unos Y ahí tengo la cantidad de páginas Que puedo direccionar O sea Mi proceso Puede tener 2 a la 20 páginas 2 a la 20 páginas De un tamaño De cada página De 4K Eso es O sea Son datos como máximo ¿No? Todos mis procesos No van a ocupar eso Pero yo podría definir 4K Por 2 a la 20 Y me da el tamaño Del proceso O sea 2 A la 20 Es Un millón De Un millón De páginas Por 4.096 Esto es en K Mega Gigas ¿Qué significa esto? 4 4 gigas Puedo tener 4 gigas Por proceso ¿Se entendió eso? Sí ¿Y el tamaño El tamaño De P Digamos Ahí se determina Según el tamaño De De los saltos Que tiene El tamaño De P El tamaño De P Te lo va a dar El En realidad El La forma Que la MMU Tenga en el Procesador Para trabajar La paginación O sea Este es Un 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 ejemplo De De 32 bits Pero hay Sistemas Que trabajan Con El tamaño Este Distinto O sea No es De 32 bits No es que tenés 32 bits Acá Podés tener Hasta 48 bits Vas a tener Que trabajar Con dos Registros Pero El tamaño Pero el tamaño P va a estar No sé En esta parte De ese registro Y en otra parte De otro registro Los ejemplos Que nosotros Vamos a ver Esto es variable Y para nosotros Se va a ubicar En un mismo Registro Y si Se ocupa Más de 32 Se utiliza Un Registro Más grande Nada más Entonces Ya tenemos Volviendo a este Acá lo que voy a tener es Volviendo a esto Acá voy a tener Páginas No Desplazamiento Y acá Páginas Para definir El desplazamiento Necesito Cuatro bits O sea Cero No, perdón Dos bits Cero 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 Uno Uno Cero Uno Uno Y para definir Las páginas Lo mismo Cero 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 Uno Uno Cero Uno 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 Entonces Mi P Y mi D En este sistema Este tiene Dos bits Era D Perdón P ¿Qué dice? Este era mi P Y este era mi D Y este era mi D Y pay mi D Este va a tener dos bits Y este va a tener dos bits Este va a ser mi registro Mi registro En teoría Va a ser de cuatro bits Yo no puedo tener registro De cuatro bits Lo que tengo Son registros De No sé Depende del micro Tengo registro ¿Qué significa Un registro? O sea El máximo tamaño Que puede manejar Un procesador A la hora de manejar Un byte Una palabra Un doble O lo que quiera manejar O sea Como mínimo Necesita No sé Cuatro acá Pero el registro Que va a manejar Ese procesador Puede ser de ocho bits O puede ser de dieciséis bits O puede ser de treinta y dos bits O sea Esto por ahí A la hora de definirlo Dentro de un De un procesador Se va a terminar Quedando ubicado En un registro Más grande Y vos acá Le pones Todos ceros Para completar Eso por ahí En algún momento Lo mencionamos Más adelante Pero Tengan en cuenta Que en el caso Este En este ejemplo Tengo Dos bits De página Y dos bits De desplazamiento Entonces Ahora sí Para definir Una dirección Lógica Dentro De mi proceso Entonces Tengo P y D Perfecto Y ahí Defino Con P A qué página Tengo que saltar De la tabla De páginas Fíjense Que P Me da Como si fuese El índice El índice De 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 mi De mi Tabla de páginas A la que tengo Que saltar Tengo P Ahí tendría Cero Uno Dos Tres Cuatro Acá tendría Un cuatro Cargado Entonces Cuando yo hago El salto De página Salto A una página Determinada En mi Dirección Lógica Esa dirección Lógica La va a buscar En la tabla De páginas En la tabla De páginas Del proceso Que lo que me dice Es una dirección Física Una dirección Física Fíjense que esta La conversión Que va a hacer La MMU Esa dirección Física Me va a dar La dirección De base En la memoria Física O sea La dirección Del marco Donde comienza Mi proceso En la memoria Física Le voy a sumar Directamente El desplazamiento Fíjense que acá El desplazamiento No tiene No tiene Transformación El desplazamiento Se le suma A la A la dirección Física Este D Es el El desplazamiento El mismo desplazamiento Que yo tendría El D dentro De una página Lo tendría también Dentro de un marco Porque tanto marcos Como páginas Tienen el mismo tamaño Esto no son páginas Acuérdense que esto es Una entrada De la tabla de páginas Esto es como si fuese El índice Y dice Bueno A la página 4 A la página Sí 4 Ok La página 4 En realidad Está en el marco 68 Perfecto Del marco 68 Desplazate Un tamaño De D 10 Este 10 Que tengo acá Es el mismo 10 Que tengo acá Y ahí Accedo A la dirección Física De mi proceso ¿Se entendió? Sí El resto Está ahí Sí, sí Ya entendió Hay que verlo en la práctica Hay que verlo en la práctica Es un tema complejo Este No es sencillo Le lleva un tiempo De Es más Creo que Si lo tomo En el final Lo hacen todos mal Pero A algunos Le caza La onda Pero Es un tema Bastante complejo Entonces Atacamos bien Lo que no sabemos O por lo menos No les dije Es Perfecto Yo tengo PID PID ¿Quién me dice A mí Dónde está Mi tabla de páginas? O sea Es como que Es como que Te digo Bueno Buscame la La página 32 Y el desplazamiento 68 Buenísimo Dale Te la busco ¿De dónde? ¿Dónde está el índice? Decime dónde está el índice O sea Decime Dónde comienza Mi índice Es un poquito Más complejo ¿No? Uno Intuitivamente Cuando va a buscar algo Al índice Sabe que el índice Está al comienzo Pero en el caso De un proceso No sabe dónde está Tu índice Ese proceso No conoce Dónde está su índice A priori ¿No? En realidad Si lo va a conocer Porque va a haber Un registro Que Te va a decir Bueno Tu índice Lo voy a apuntar Con ese registro Y te lo apunta El sistema Y te lo apunta Y te dice Bueno A partir de acá Bueno En este caso El comienzo Vamos a suponer Que está acá Te lo apunto A partir de acá Y vos te desplazás Desde ese comienzo La cierta cantidad De páginas Ya lo vamos a ver O sea La primera aproximación Fue esta Esto es Un jardín de infantes De paginación Ya esto es Empezaron Primer grado Vamos a llegar A esto de acá Que es Un registro De Perdón Una paginación En un sistema X86 Donde Fíjense que La tabla de páginas Bueno Ya es de dos niveles Si tengo otra Bueno No lo tengo De un solo nivel Pero Acá Acá tiene dos niveles No le den bola a esto Pero fíjense que acá Tengo un registro Genérico Que es el PTBR Y En un En un Procesador Intel Se llama CR3 Es un registro Interno del procesador Con ese registro Interno del procesador Apunto A la tabla De páginas Acá se llama Tabla de directorios Porque es de dos niveles Pero No importa Volviendo a esto Apunto Con el CR3 O con el El puntero A la tabla De páginas Donde comienza La tabla De páginas Ya con eso Puedo Direccionar Lo que quiera O sea Vengo acá Digo la página Tanto Desplazamiento Tanto Tengo el registro Ese cargado Me dice Bueno La tabla de páginas La tenés que encontrar En tal lugar De la memoria Ah Otra cosa importante Yo la tabla De páginas Eh Qué sería O qué es Esa tabla De páginas Son datos Son datos Y dónde están ubicados Esos datos Dónde tengo ubicados Los datos Están la memoria Y está la memoria Reservada Para el sistema Esto es Es la memoria Digamos Memoria principal No digamos Que es el sistema Claro Es memoria principal Es memoria La RAM Que yo tengo O sea Yo quiero acceder Esto Haciendo Un 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 zoom Lo voy a tener ubicado En algún lugar De la memoria Física Por acá Supongamos Por acá En algún lugar En algún lugar De la memoria física Va a estar O sea La memoria La tabla de páginas La voy a tener que apuntar Con un registro Que apunta Directamente A una dirección física Que va a estar Ubicado en la memoria Muy bien Qué pasa Si yo quiero acceder A esta posición De memoria Qué tengo que hacer Primero Bueno Cargaré el registro El registro Me va a decir Bueno Anda Anda A tal posición O desplazamiento Dentro de la De la tabla de páginas Busca el contenido De un De una posición De la tabla de páginas Y Obtengo Y obtengo La dirección física O sea Para acceder A una posición De memoria Física Necesito acceder A la memoria física Y después Acceder A la memoria física Nuevamente ¿Qué pasó ahí? Para acceder A un dato Que está en memoria física Tuve que acceder Dos veces A la memoria física O sea Tuve que hacer Esto Hagan de cuenta Que no está acá en el aire Que está acá dentro O sea Tuve que venir De acá Acá Y de acá Me dijo Anda acá Por cada vez Que yo quiero acceder A la memoria física Tengo que acceder Por lo menos Dos veces ¿Se entendió eso? Bueno Déjenme que tomo agua Que tengo la garganta Bueno En realidad Tuve que haber accedido Primero un registro A este registro Al registro CR3 Eso es rápido Después Con esa información Obtengo la dirección De la memoria física Donde está la tabla de páginas Me desplazo Dentro de la tabla de páginas Obtengo el valor De memoria física Lo cargo En un registro Salto A la posición Que me dijo F Me desplazo Y obtengo El dato Que yo quiero leer O sea Que obtengo A, B, C, D, E, F, G, H El dato Que yo quiero leer El contenido No es gratis La asignación De forma No continua Ya se me está Complicando un poco Porque digo Bueno Cada vez que yo quiero Acceder a la memoria Tengo que acceder dos veces Fíjense Hablé Una, dos, tres, cuatro Cinco Cuatro O con tres slides Debo haber hablado Dos horas La paginación Respecto Del tamaño De página O de marco El tamaño De página O de marco Dijimos que Era igual O sea La página Y marco En un sistema Son del mismo tamaño Son del mismo tamaño ¿Qué pasa? Si yo agarro Y digo Bueno Uy ¿Qué pasa si Justo estaba viendo Una cosa en el noticiero Y un chico Que se quiso suicidar Qué desastre ¿Qué pasa si El tamaño De la página Es muy pequeño? O sea Si estas paginitas Son muy chiquitas ¿Y qué pasa Si es muy grande? Primero Si es muy chiquita Lo que voy a tener Supóngase que En vez de ser de 4K Es de 1K A mí 4K O 1K No me Digamos El proceso No me va El proceso Puede tener El tamaño Que quiera El proceso Puede ser El tamaño Que quiera Pero no va No va No se le va A complicar Al Al Sistema A la hora De asignarle Un tamaño O sea Le voy a poder asignar Supóngase un proceso De 122K Agarro Si es de 1K Le doy 122 páginas Y 122 marcos Y lo asigno Si es de 1K Entra justo 122K Si es de 4K Lo que voy a tener que hacer es 122K Dividido 4 Y me va a dar 30 páginas O 30 marcos Con 5 30,5 Yo no tengo 0,5 páginas No tengo 30,5 páginas No tengo 30,5 páginas Tengo 30 o 31 ¿Qué quiere decir 0,5? Estoy utilizando Media página De 4K O sea Estoy desperdiciando 2K De una página O sea Si es grande Tengo mayor Fragmentación interna Ahora si voy a tener Una fragmentación Que es la interna ¿Se entiende eso? Esa es la parte mala O No es ni mala Ni buena Porque al final de cuentas Después lo termino Se me termina complicando Por otro lado ¿Se entendió eso? Que tengo fragmentación interna Sí, sí Ahora en el caso Que es pequeño Como tiene que hacer Una gran salida Digamos Más acceso a la memoria Y hace más Demora más En general De ejecutar las cosas Sí Exactamente No es lo mismo Leer A ver Es como que yo Este día Bueno Tengo que llenar La pileta de mi casa No tengo pileta Pero Póngase que tengo Una pileta Y te digo Bueno Llenalo Y te doy Una botella De medio litro De gaseosa Y vos tenés que ir a buscar El agua A una cuadra Llenar la botellita Echar el agua ¿Cuántas veces vas y volvés? 10.000 veces En cambio Si yo agarro y te traigo Un tanque de Mil litros Por ahí con No sé 100 veces Que vas y volvés con el tanque La llenás Pero ¿Qué pasa? Cuando el tanque es muy grande La última vez Que fuiste a llenar La pileta Por ahí el tanque No lo trajiste lleno Para no desperdiciar agua Lo trajiste un poquito Entonces El último tanque Que trajiste Está de alguna forma Con fragmentación interna Pero Ganaste mucho En cuanto a la velocidad De 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 Tengo que Venir a la memoria O sea Esto estaba La tabla de páginas Estaba en la memoria Venía a la memoria Leía la memoria De la dirección física Iba a leer El marco Iba a leer El marco Iba y leía El marco Y así me voy desplazando Si Si yo mi proceso Lo tengo Separado En un montón De 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 Entonces En Paginación Voy a tener Fragmentación Interna Solo En el último marco. Solo en la última página de mi direccionamiento lógico. Los sistemas operativos trabajan, la mayor parte de los sistemas operativos definen el tamaño de las páginas en su registro de configuración. Y vos podés trabajar con páginas de 4K o 4 megas, por ejemplo. Hay sistemas operativos, creo que son Solaris. Lo que te permiten hacer es trabajar con direccionamiento de páginas variables. No de tamaño variable, pero pueden trabajar con parte de la paginación en 4 megas y con otra parte de la paginación en 4K. Entonces, vos lo que haces es esas digamos, los procesos que requieren, que son muy grandes y requieren más tamaño de página, los metés en páginas de 4 megas. Y por ahí la última partecita de ese proceso, que es lo que vos en teoría ibas a desperdiciar, lo metés en páginas de 4K. Obviamente este manejo no es tan sencillo como lo que estuvimos hablando hace un rato. Ya vas a necesitar otros registros y otras configuraciones como para poder trabajar así. Pero bueno, quédense con esto de la paginación, de que tenemos fragmentación interna. ¿Tenemos fragmentación externa? ¿Tenemos fragmentación externa? Por ahí solo cuando termina un proceso, porque ni sé qué, uno nuevo, los marcos que reubican, se reutilizan, me imagino, los marcos que dan libre. Ojo, vos lo que... la memoria la tenés dividida en distintos marcos. Pero recordá, por definición, cuando hablamos de fragmentación externa, era la memoria que no utilizaba, que me quedaba entre procesos. Yo acá no tengo memoria entre procesos. Yo la memoria... Fíjate, la tengo dividida en marcos. Y no hay nada entre un marco y otro marco. Solo tengo la línea de la división. A lo que vos te referís es la fragmentación interna. Suponete que... No, claro. Eso es lo que por ahí cuando solamente puede haber cuando termina un proceso y crear una serie de marcos metidos entre otros marcos. Pero, claro, ni bien están liberados, en realidad ya no están fragmentados. Están listos para ser usados, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente. A ver, si el sistema tuviese fragmentación externa, tendrías que tener un hueco entre marco y marco. Pero vos no lo tenés. Porque vos lo que hiciste es dividir a tu memoria en, no sé, cierta cantidad de marcos. Ya está. Ya no tenés fragmentación externa. Lo que sí tenés es, suponete, acá tenés M, N, O, P. Bueno, suponete que hoy la P no la tenés, pero no lo puedo borrar porque es una imagen. No la tenés, bueno, tuviste dos ubicaciones sin poder tener datos. Podrías haberlo utilizado para otro proceso, estos dos, y sí, pero ya sería otro sistema. Pero esto que tenemos acá sería fragmentación interna. Entonces, cuando usamos un esquema de paginación, no tenemos fragmentación externa. Todos los marcos libres podrán ser asignados a un proceso que los necesite. Todos los procesos pueden disponer de los marcos que quieran o que tenga el sistema. Sin embargo, lo que sí podemos tener es un cierto grado de fragmentación interna. Obviamente, el grado de fragmentación interna es mucho menor mientras más pequeña es la página. Y el grado de paginación, o sea, de cantidad de páginas que tengo, es mayor mientras más pequeña es la página. O sea, ahí se juega con el valor y el tamaño de la página. Entonces, paginación. El tamaño de página, al igual que el tamaño de marco, esto tenga lo... Cuando piensen en tamaños, marco es igual a página. Piénselo siempre. Está definido por el hardware. Esto es lo que les mencioné recién. El tamaño de la página es normalmente una potencia de 2, variando entre 512 y 16 megas por página. Dependiendo de la arquitectura de la computadora. O sea, depende de la MMU que maneja la paginación. Este es un ejemplo de fragmentación interna. O sea, si la página tiene 2048 bytes, o sea, 2K. Y el proceso ocupa 72.226 bytes. ¿Cuántas páginas utilizo? ¿Lo pueden hacer esto? ¿Me lo van diciendo? A ver si lo tengo ahí o no lo tengo. Pero, díganmelo. Fíjense que son reglas de 3, ¿eh? ¿Cómo mucho? 35. O sea, ¿qué fue lo que hiciste? 35,26. Dividí el proceso, lo que ocupa el proceso por el tamaño de la página. Hiciste 72.226. Dividido 2048. 35,26. O sea, ¿cuántas páginas estoy utilizando? ¿Cuántas páginas utilizo? 36. ¿Cuántos bytes tengo de fragmentación? ¿Cuántos bytes tengo de fragmentación? O sea, yo de una página estoy utilizando el 26,66%. Claro, el 74 sería algo así. O sea, menos 36. ¿4% de 2048? Esto por, me quedo negativo, pero no importa, por 2048. 1502, no negativo, ¿no? Bytes. De los 2048. ¿Cuántos bytes? Voy a tener de fragmentación interna. Esto lo desaprovecho, ya. Es, este, memoria que perdí. Pero porque el método me permite asignar de forma no continua. ¿Qué tipo de fragmentación tengo, interna o externa? Lo dije recién. Interna. Siempre tengo interna en paginación. Siempre tengo interna. Y el último, la última pregunta. ¿Cuál sería el peor de los casos de fragmentación? Si mi página tiene 2048, y supongamos que yo tengo un solo byte, un solo byte de datos en esa página. Menos 1, 2047. O sea, como mucho, pierdo una página, aproximadamente. Por proceso. Y ahí, no es lo mismo perder una página de 2K, como en este caso, que perder una página de 16 megas. 16 megas, ya estamos hablando de algo importante. Estás perdiendo una buena parte de memoria. Y si eso vos lo multiplicás por la cantidad de procesos que tenés, 16 megas por N procesos, tenés una pérdida importante. Entonces, ¿cuál sería el peor de los casos? Bueno, el tamaño de la página menos un byte. ¿Se entendió hasta acá? Los ejercicios van a venir por este lado, así, y un poco de graficar cómo es el sistema. ¿Se entendió hasta acá de nuevo? Ese silencio lo voy a tomar como un sí. Después tenemos que cuando llega un proceso al sistema, esto sería cómo se ubica un proceso en la memoria, ¿no? Cuando llega un proceso al sistema para ejecutarse, se examina su tamaño expresado en páginas. El sistema operativo mantiene una lista de páginas utilizadas por cada proceso. O sea, el sistema operativo va a tener que, de alguna forma, decir, bueno, mirá, el proceso de Chrome tiene todas estas páginas utilizadas. El proceso de Meet tiene todas estas, todas estas, todas estas otras páginas utilizadas. El proceso del Paint tiene todas estas otras. O sea, por cada proceso voy a tener una lista de páginas utilizadas. Si el nuevo proceso necesita N páginas, al menos el proceso necesitará N marcos disponibles. O sea, tiene que tener un conteo de páginas y un conteo de marcos. Entonces, para lo cual el sistema operativo contiene una tabla de marcos. Esta tabla indica qué páginas de cada proceso está asignado o si está libre. Esto más que todo para poder asignar los marcos a los distintos procesos. Porque yo, digamos, tengo que tener cuántas páginas tiene y esas páginas las tengo que ubicar en los marcos. Bueno, toda esa información administrativa la voy a tener dentro del sistema operativo en una tabla de marcos. Perfecto. Entonces dijimos, por cada proceso tengo que guardar todas las páginas que tengo en la memoria lógica o en la memoria del proceso. Digamos, entonces, en un sistema operativo común y corriente, ¿no? De 32 bits. Tengo, entonces, una entrada de la tabla de páginas. Una entrada de la tabla de páginas tiene 4 bytes. O sea, una entrada de la tabla de páginas. Una entrada sería, esta sería la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2. Entonces, esto de acá son 4 bytes, cada uno de estos. O sea, direcciono 4 bytes, con 4 bytes en la memoria física. 4 bytes. Esto nos da 2 a la 32 marcos físicos. Por eso, 2 a la 32. Puedo tener 4 teras de marcos. Multiplicado por el tamaño del marco me da el tamaño de la memoria física que puedo llegar a direccionar. No necesariamente tengo toda esa memoria, obviamente, colocada en mi hardware. Esto sería lo que puedo llegar a direccionar con una entrada de 32 bits. Después, si el tamaño del marco es de 4K, o sea, 4.096 bytes, marco barra página, recuerden, marco y página es lo mismo. El tamaño de la memoria direccionable es 4 por 4, 16 teras. ¿Hasta acá van bien? Puedo direccionar 16 teras de memoria física. Es un montón. ¿Verdad? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Perdí a alguien? ¿Se fue? No sé quién era. Sí. Sí. Entonces. Yo voy a tener... Estaba por acá, 16 teras. Entonces, la tabla de página tiene 2 a la 32 dividido 2 a la 12 entradas. 2 a la 32 dividido 2 a la 12 entradas. ¿Cuántas? Esto sería. ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos marcos los tengo acá? 4 teras. ¿Cuánto ocupa? 2 a la 12 entradas. 2 a la 32. Esto sería 2 a la 12... No. Pará. No es 2 a la 12 entradas. Es 2 a la 32 dividido 2 a la 12 entradas. Acá tendría que poner un paréntesis, ¿no? Esto me da 2 a la 20 entradas. ¿Qué quiere decir que tengo 2 a la 20 de estas? Tengo la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 4, a la 2 a la 20 entradas. Para definir todas las páginas que yo tengo acá. O sea, 2 a la 32 dividido 2 a la 12, que es el tamaño de una página. Ahí está. Ese sería el tamaño de una página. 2 a la 12. 2 a la 32 dividido 2 a la 12 me da 2 a la 20 entradas. Perfecto. Son 1 millón... 48 mil 576 registros de 4 bytes. O sea, 1 millón de registros. Por 4 bytes son 4 millones de bytes. 4 millones de bytes es lo que ocupa una tabla de páginas de un solo proceso. De un solo proceso. Volviendo un poquito a lo que tengo acá. Acá. Dijimos que el sistema operativo tiene que mantener una lista de las páginas utilizadas por cada proceso. Perfecto. Cada proceso ocupa 4 megas. O sea, no ocupa en sí el proceso, sino que la información donde está ubicado ese proceso te ocupa 4 megas. Y con eso direcciono todo el proceso en la memoria. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Es medio rebuscada la cosa, ¿no? Pero... Los procesos, digamos, por sí como que sistemas así de 32... No digo por arriba, a ver si entendí. Es como que tiene una tabla que por sí le ocupa 4 megas. Exactamente. Para que el sistema operativo la coordine con la otra tabla. Es como que yo te diga, bueno, mira, vos ubica tu libro en la memoria. Pero el índice, el índice de tu memoria, de tu proceso, perdón, cada libro va a tener un índice, ¿no? El índice de base te ocupa 4 megas. De base ya estás gastando 4 megas en ubicar nada más a tu proceso en la memoria. Después, bueno, tu libro tiene, no sé, 500 hojas, 1,000 hojas, lo que vos quieras. Que lo vas a encontrar dentro de esta tabla de páginas de 4 megas. Pero cada proceso va a ocupar 4 megas, la parte administrativa, que sería el índice, en la memoria. Ya estamos hablando de algo bastante caro, porque es un proceso, ponele, tenés un proceso de 10K. O sea, estás gastando 4 megas en ubicarlo. Estás como que mirás para un lado y mirás para el otro y decís que, che, me estás cargando. ¿Cómo voy a ubicar un proceso de 10K con 4 megas? Bueno, el sistema funciona así. Con la paginación de un solo nivel. Es caro. Es caro y no te va a convenir utilizarlo si lo utilizás así. No te va a convenir para nada, porque vas a decir, bueno, al final de cuentas tengo que ubicar un proceso de 20K y estoy gastando 4 megas nada más en decir dónde está el índice. ¿Qué pasa aparte? Normalmente la tabla de páginas se guarda en el PCB. Haciendo una, haciendo memoria para lo que es este, para lo que vimos de gestión de procesos. El PCB era la foto que yo tenía del proceso, con todo el estado de ese proceso. Bueno, en el PCB del proceso voy a tener que guardar la tabla de páginas de ese proceso. Entonces, cuando ocurra un cambio de contexto de un proceso a otro proceso, voy a tener que cargar en memoria 4 megas. Otro bajón más, digamos, porque estás cambiando de contexto de un proceso de, no sé, 20K a un proceso de 30K y tenés que copiar de la memoria, de un proceso, digamos, del PCB de un proceso a la memoria, 4 megas. Carísimo te sale. Entonces, cada vez que ocurra un cambio de contexto, vas a tener que cargar 4 megas de información en la tabla de páginas de ese proceso para poder ubicarme dentro de ese proceso. No te conviene este método así como está. ¿Qué es lo que terminás utilizando? Una paginación de dos niveles. O sea, ahora vas a tener el registro CR3, como mencionábamos antes. Vas a tener una primera tabla, que es una tabla de directorios, o page directory. Y una segunda, un segundo nivel, que va a ser la tabla de páginas. Pero a vos no te va a hacer falta guardar todas las tablas de páginas de cada una de estas entradas que yo tengo acá. O sea, cada una de estas entradas de la tabla de directorios va a apuntar a una tabla de páginas. Pero tu proceso posiblemente no tenga un tamaño de 4 GB como máximo, como habíamos visto antes. Por ahí tu proceso ocupa, con dos tablas de páginas ya tenés todo tu proceso direccionado. Entonces, necesitas las dos entradas de acá y dos tablas de páginas. Esta la vas a guardar entera. Y esta, más la que tengas marcada acá, también la vas a guardar entera. Y acá, fíjense que es el error involuntario que tuve al comienzo, que son los 10 bits. Que tengo los 12 bits de desplazamiento, 10 bits de una tabla de páginas y 10 bits de una tabla de directorio. Entonces, primero, no todo el espacio de direcciones virtuales es utilizado por todos los procesos. O sea, todos mis procesos no ocupan 4 GB. No genero procesos todos de 4 GB. Bueno, con 32 bits puedo generar, direccionar hasta 4 GB, 2 a la 32. Con páginas de 4K, 2 a la 20. Tabla de páginas de un millón de entradas, esto es todo lo que vimos antes. Y registros de 4 bytes. Solo se utilizan si el proceso ocupa 4 GB. Todo esto que mencionamos antes. Pero, por ejemplo, si el proceso tiene 12 MB. Espera, me tomo agua. Si el proceso tiene 12 MB. 12 MB es 2 a la 20. 12 por 2 a la 20, dividido 2 a la 12. Esto es la cantidad de páginas. El tamaño de una página. Se los voy mandando. Así ya les va quedando. Estamos diciendo que 2 a la 12. Son 4K. Ouch. 4K. ¿Dónde lo tengo el sombrerito? 2 a la 12 es igual a 4K. 2 a la... 2K... ¿Qué sería? 2 a la 11. Un K... Sería... 2... A la 10. Esto como para que vayan... Fíjense... 1... 2... 1... 2... 3... ¿Qué sería entonces? Fíjense que es exponencial. 2 a la 13. ¿Cuántos K serían? 2 a la 13. ¿Cuántos K serían? 8 a la 13. 8 a la 16. 8 a la 16. 8 a la 16 tendidos 8K. 16K. Son potencias de 2, ¿no? Son potencias. Potencias de 2. Uy. 16, 32K. Ya directamente acá le pongo 15. 64. 16, 32K. 256. 512. Y 1024. O sea, esto sería... 17. 17. 18. 19. Y 20. Esto sería 1 MB. Este es 2 a la... Yo se lo voy a escribir por las dudas. Y puedo seguir nuevamente. 2 a la 21 son 2 MB. 2 MB. 4 MB. 8 MB. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1 GB. Y para abajo lo mismo. Acá es... 512 bytes. 256 bytes. Esto sería 9, 8, 7, 6. Esto es como para ubicarse rápidamente cuando hablamos de... 2 a la 12, 2 a la 20. Entonces. Tenemos que... 2 a la 20 serían 12 MB. 12 MB dividido el tamaño de una... De una página o de un barco. Tengo la cantidad de páginas que tengo. 12 por 2 a la 8. O sea, las potencias cuando divido se restan. 20 menos 12, 8. Bueno, y acá estoy 3 por 2 a la 10. 2 a la 10 es 3K. Tengo 3K de páginas. 3K de páginas. O sea, 1024 por 3 de páginas. Necesito 3K de entradas en la tabla de páginas. Necesito 3K. ¿Cómo va a funcionar esto? Voy para atrás. Voy a necesitar una... Una tabla de directorio entera. Esto siempre lo voy a necesitar. Y 3 tablas de páginas. 3 tablas de páginas de nivel 2. Fíjense, tengo una de tabla de páginas de nivel 1. Nivel 1 sería a nivel directorio. Y 3 de nivel 2. Esto me da 4 por 1024. 4 por 1024 por el tamaño de una entrada. O sea, cada entrada de estas ocupa 4 bytes. Cada tabla ocupa... Tengo 1024 entradas. Tengo 1024 entradas. 1024 entradas acá. Y acá tengo otras 1024. Pero... Otra de estas apunta a otra de 1024. Y cada una ocupa 4 bytes. O sea, tengo una acá, más otra de estas, más otra de estas, más otra de estas. Que son los 12 megas que tengo acá. Con esas tablas de directorio y tabla de páginas, puedo direccionar mi proceso de 12 megas. ¿Se entiende eso? Vamos, vamos, lo voy a graficar. Vamos, vamos a dibujar un poco. Fui. Eh, no. Vamos a dibujar un poco. Uy. Ahí lo tengo. Para que no se ve con junta con nada. Yo tengo un proceso de 12 megas. Para direccionar un proceso de 12 megas, lo que voy a necesitar es lo que tengo acá. Una tabla de páginas de nivel 1 y tres tablas de páginas de nivel 2. O sea... De estas... De estas... Voy a necesitar tres. Y tres. Que me van a apuntar... Cada una... O sea, acá tengo 1024 entradas. Y acá... Justo esa me quedó muy ahí, pero supónganse que tengo... Una ahí. Bueno. Acá tengo tres entradas. Con estas tres entradas voy a definir... Cada una de estas tablas de páginas. Justo ahí esta me coincidió con esta, pero... Esta... Me va a apuntar... Voy a poner una línea más fina. Esta... Me va a apuntar... A la de acá. Y esta... Me va a apuntar a esta tabla de páginas. Antes... Lo que teníamos era que esto directamente apuntaba a todas las páginas que tenía en el proceso. Ahora tengo como un índice de índices, que es la tabla de directorios. Cada una de estas tablas de directorios, cada una de estas entradas apunta a una tabla de páginas. Fíjense que esta punta acá, es ahí, está ahí. Vamos a ver que es uno, dos y tres. Pero el resto de mi proceso que no tengo... Digamos, que no tengo... Que no tengo utilizado... O sea, esto tengo 1024 entradas más, ¿no? Acá me quedé corto, pero... Tengo 1024 entradas más. Acá son puntos suspensivos. Acá voy a marcar como que no la tengo utilizada. Entonces tengo un cero ahí. Tengo un cero. Y si tengo un cero, quiero decir que no tengo páginas, tabla de páginas apuntadas por estas entradas de la tabla de directorio. Entonces, en consecuencia, ¿qué estoy utilizando para direccionar el proceso? Bueno, entero esto de acá. La tabla de directorio. O la tabla de nivel 1, como les pongo ahí. Y una por cada entrada que necesito para mi proceso. Esta. Esta y esta. ¿Cuánto ocupa cada una de estas? 4 por 1024. O sea, 4 bytes que ocupa cada entrada por 1024, que es lo que ocupa una tabla de páginas o una tabla de directorio. Estoy utilizando 16 kilobytes para poder direccionar a mi proceso, en vez de los 4 megas que tenía antes, con una paginación de un solo nivel. O sea, ahora, en el PCB no necesito tener los 4 megas. En el PCB ahora necesito, necesito sí o sí la tabla de nivel 1 o la tabla de directorios. Y después, por cada entrada que tenga una tabla de páginas apuntada, esa tabla de páginas. Si el proceso tuviese 16 megas, 20 megas, o lo que sea, voy agregando entradas acá. Hasta 1024 entradas. Y cada vez que agrego una entrada, agrego una tabla de páginas. Y esa tabla de páginas apunta a las distintas páginas del proceso. ¿Ahí se entendió? ¿Ahí se entendió? Bueno, entonces, ahora, la comparación de una paginación de un nivel con respecto a la de dos niveles, vemos que el sistema empieza a funcionar un poco mejor. Desde el punto de vista del manejo de la memoria. Ya ahora, para un proceso de un K, como mínimo, ya no, digamos, no estoy guardando los 4 megas. Para un proceso de un K, bueno, guardo una sola entrada con una de acá. Está bien, sí, gasto. Gasto memoria porque un proceso de un K me termino utilizando dos de estas de acá. O sea, estoy utilizando, en vez de 16, estaría utilizando 8 como base. Ya estoy perdiendo, ¿no? Pero los procesos no son de un K, obviamente. ¿Entonces hay menos fragmentación interna en ese sentido? La fragmentación la seguís teniendo. Pues la fragmentación te la da de acá para el lado de las páginas o de los marcos. Ah, ok, ok. Esto es cómo vos vas a administrar tus procesos dentro de la planificación. Viste que estamos hablando de que para cargar un proceso en la memoria tenés que cargar su PCB. Bueno, su PCB tiene que incluir todas las páginas que tiene ese proceso. Perfecto. ¿Cómo defino todas las páginas? Y son 4 megas por todo el proceso. Decir, no, pará, me sale más caro esto que, no sé. Entonces, digamos, bueno, hagamos lo siguiente. Hagamos una paginación de dos niveles donde vos guardás nada más. Un, un, como si fuese un índice de tus índices. Y estos índices te dicen las páginas de tu libro. Vos guardás el índice principal y solo guardás los índices de donde tenés páginas. Porque acá toda la tabla de directorios no va a estar llena, salvo que el proceso ocupe 4 gigas, pero no es normal. Y guardás que 4K, 4K, 4K y 4K. En vez de guardar 16, perdón, 4 megas. Hasta ahí va bien. Y vamos otra vez con esto. ¿Vos? Bueno, gané, ¿no? Pero siempre que gané perdí en algo. ¿Qué perdí? O no perdí, no sé. ¿Ven que perdí en algo? Por ahí lectura porque tenés que leer otra, una dirección de una dirección para llegar a la página. Exactamente. Muy bien, Javier. Ahí. ¿Qué es lo que quiere decir, Javier? Mirá. Ganamos con respecto al manejo del tamaño de la tabla de páginas de cada proceso. Pero perdiste en que tu tabla de directorios o tu tabla de nivel 1 va a estar en la memoria. Por ahí. Y tu tabla de páginas también va a estar en la memoria. Entonces, ahora, para leer un dato, vos tenés que haber leído un registro de direcciones, que es todo este registro de acá, un registro de configuración, un dato que está ubicado en la memoria, que es la tabla de directorio, que en función de todo esto que lo cargaste acá y lo direccionaste, tenés que ir a la memoria y leer la tabla de directorios. Perfecto. Fuiste a la tabla de directorios, te dijo, te desplazaste con el desplazamiento del directorio, te desplazaste, hiciste la lectura de la memoria que te va a dar el comienzo de la tabla de páginas para esa parte del proceso. Ya hiciste una segunda lectura. O sea, estás acá ahora. Te desplazaste el nivel 2 de tu tabla de páginas y te dice, bueno, anda a tal ubicación de la memoria física y vas y lees la memoria física. O sea, ahora, en vez de leer dos veces la memoria, estoy leyendo tres veces la memoria. Ganaste por un lado, pero perdiste por este lado. Tenés más recurrencia a leer la memoria. Mientras mayor es el grado de paginación. Vos podés tener paginación de dos niveles, de tres niveles, y no sé si más todavía. Pero, cada vez que vos accediste a una dirección física, tuviste que haber accedido n veces antes a la memoria para poder llegar ahí. Caro, ¿no? Bueno, esto es cómo configuro la paginación. Por default, los procesadores Intel X86 no vienen definida la paginación. Primero tenés que setear a tu procesador si lo vas a poner a trabajar en modo real o en modo protegido. Lo tenés que poner en modo protegido. Y una vez que lo pones en modo protegido, le tenés que definir si vas a trabajar con paginación o con segmentación. Con CR0 activo la paginación. Y con CR3 obtengo la dirección física donde comienza la tabla de páginas. O la tabla de directorio para el caso de una paginación de dos niveles. O sea, el CR3 es este que teníamos acá. Y en forma genérica se lo nombra PTBR. Fíjense que dentro de un registro tengo todos estos valores que debo setear. Es bastante complejo direccionarlo directamente. Esto sería una entrada de 32 bits. Fíjense, del 0 a 31. De la tabla de directorio de páginas. O sea, una entrada de estas que tengo acá. Y tengo la dirección base de la tabla de páginas. O sea, me dice, este sería el puntero que me dice dónde comienza la tabla de páginas. El puntero de la tabla de páginas. Si está disponible. O sea, si tengo algo o si no tengo nada. Esto me va a decir que tengo algo o por ahí no tengo nada. Si no tengo nada, no tengo datos ahí del proceso. Y ya eso de ahí en adelante no me importa. El tamaño de la página. Si es de 4K o 4 megas. Esto para un Intel. Y después puedo definir parámetros de lectura, de escritura y de niveles de seguridad. Otro bit, que es el bit de presencia, que me va a indicar si la página está presente en la memoria. Esto nos va a servir para cuando trabajemos con memoria virtual. ¿Por qué? Porque puede ser que ese proceso tenga la página de ese proceso. esté cargada en la memoria o puede ser que la página no esté cargada en la memoria. Esté cargada en memoria secundaria. O sea, esté de alguna forma, ¿cómo es que se llama? Suapeada. ¿Se acuerdan de lo primero que vimos la semana pasada? Que tenía la opción de guardar parte del proceso que menos utilizaba. Lo podía poner en memoria swap. En memoria swap o en un archivo de paginación. Bueno, si está presente, quiere decir que está presente en la memoria. Si no, se va a producir una excepción. Se produce la excepción y el sistema operativo va a tener que chequear si esa página está cargada en algún lugar de la memoria secundaria. Si está cargada la memoria secundaria, la vas a tener que traer de la memoria secundaria. Copiarla a la memoria principal. Vas a tener que ponerle el bit de presencia en uno después. Y ahí vas a tener que ponerte a trabajar. Recién ahí, cuando lo copiaste de disco a memoria, ahí recién lo vas a poner a disposición del proceso. Después, un montón de otros parámetros que no nos vamos a adentrar demasiado. Y estoy pensando, a ver, si alguno más utilizamos de acá. Creo que no. Creo que ese es el más importante y si es de lectura o si es de escritura. Yo ahora voy a poder definir, por ejemplo, un área de código que sea de solo lectura. O un área de código que sea de solo escritura. Por ejemplo, un área de la memoria que sea de solo lectura. Por ejemplo, un código. Yo quiero que tal página tenga todo mi código. Y un área que sea de datos, o de stack, o de heap. Y que sea de escritura y de lectura. Entonces, de alguna forma yo puedo proteger mi código contra alguien que quiera escribir sobre mi código. Te da un nivel más amplio de seguridad. Una entrada de segundo nivel o de la tabla de páginas te va a dar la dirección base de la página. Es decir, todo acá, la dirección base de la página. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que, bueno, una parte de esta entrada me va a decir dónde comienza la página de ese proceso. Esta flechita que tengo acá. Un bit de, este lo tendría que haber marcado en negrita. Que me va a indicar si esa tabla de páginas se encuentra cargada en la memoria principal o si estaba cargada en su app. El, 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 DirtiVic. Ahí me va a decir si ese, si esa, si esa página está suapeada o no está suapeada. Porque cuando veamos un poquito más adelante podemos tener páginas que estén cargadas en la swap y al mismo tiempo estén cargadas en la memoria principal. ¿Qué voy a ganar con esto? Que no me va a hacer falta cargarlas directamente. Pero si en algún momento la saco de la memoria principal, la voy a tener que actualizar en la swap antes de sacarla. Porque si no, voy a tener una diferencia entre lo que está en la principal y la secundaria. Y bueno, el resto de los atributos son parecidos a los que mencionamos antes. Fíjense que tenés disponibilidad, si es de lectura, si es de escritura, si es nivel usuario o de sistema. ¿Qué es la swap? La swap es la memoria secundaria. Recuerden que yo puedo tener parte de mi proceso en la memoria principal y parte en la memoria secundaria. Memoria secundaria, yo digo memoria secundaria porque es genérica, pero ustedes piensen en el disco. ¿Disco rígido? Sí. Bueno, puede ser un USB, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero piensen en el disco rígido. Tu proceso puede tener parte de ese proceso en la memoria principal, pero la parte que por ahí utilizás poco de ese proceso, la mandás a swap, a disco. Cuando la necesitas, la vas a buscar a disco, la cargas en la memoria principal y ahí recién la ejecutás. Eso sería la swap. Puede ser, hay dos formas de suapear en la memoria. Una es directamente con una unidad de swap y la otra es con un archivo de paginación. Los sistemas Windows tienen archivos de paginación y los Linux o Unix manejan las dos cosas. Podés tener un archivo de intercambio, de swap o directamente una unidad entera para swap. Esto lo mencionamos la clase pasada, en las formas de manejo de memoria, donde podían, digamos, de alguna forma mejorar el rendimiento del sistema en cuanto a la memoria con la utilización de swap o la utilización de bibliotecas con enlaces dinámicos. Cuando hablamos de eso. Entonces, si parte del proceso está en swap, este bit lo tenés en uno. ¿Cómo sería la paginación de dos niveles? Bueno, lo mismo que vimos con una paginación de un solo nivel, pero ahora dividimos. Esto es así, digamos, en un procesador Intel, pero esto en los ejercicios va a cambiar. Acá les puedo decir, no sé, 8 y 12 o les puedo decir, no sé, 5 y 5. No sé, cualquiera, cualquier ejemplo. Con este defino una tabla de directorios, con estos bits, y con estos bits defino el tamaño de una tabla de páginas. Y acá me desplazo dentro de una página. Esto no cambia nada. Lo vamos a llamar tabla de páginas externas o tabla de directorio. Y esto sería la tabla de páginas que teníamos antes. Pero la forma de acceder es igual. Y acá vemos el salto de memoria. Recuerden que esto estaba metido acá en memoria física. Y esto también. O sea, estamos haciendo pin. Sería así. Pin, pin, salto allá. Tres saltos por cada acceso. Aguantenme que me voy a poner a calentar un té porque ya tengo la garganta destruida. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, hay que ponerlo en práctica nada más, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno. Dijimos. Me va a salir caro. O sea, ahorro con la paginación de dos niveles o más niveles. A la hora de hacer un cambio de contexto porque ya no tengo que mover 4 megas por cada proceso. Y ahora son, digamos, de kilobytes estamos hablando. Va a depender del tamaño del proceso, obviamente. Y si el proceso es de 4 gigas, sí, son 4 megas. Pero si el proceso es más chico, ya no termino utilizando los 4 megas con esto. Pero bueno, pierdo con el tema de los saltos. Saltos, 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 son tres saltos. ¿Cómo lo soluciono? Con un hardware específico para lo que es paginación. Espérenme que voy por el té. Espérenme que voy por el té. ¿Cómo lo soluciono? Con un hardware, o sea, este hardware no viene en todas las MMU, no viene en todos los procesadores, con un hardware especial que se llama TLB, Translation Luxe Buffer. Ahora, ¿qué hago con esto? Ahorrarme saltos a memoria. ¿Cómo funciona? Estoy muy sintético, ¿no? Me ahorro saltos a memoria. ¿Cómo funciona? Bueno, como si fuese una memoria calle que me dice, si alguna vez accedí a una página en el corto plazo, lo tengo guardado en esa memoria calle. ¿Y qué es lo que tengo calleado? Bueno, la dirección física donde está apuntada la página. O sea, esto aplica a paginación de un nivel, dos niveles, tres niveles, los niveles que vos quieras. Acá está representado en una paginación de un solo nivel, porque fíjense que tengo solo tabla de página. Pero podría estar aplicado también una paginación de, con tabla de directorios y tabla de página. Entonces, ¿cómo funciona? Digo, bueno, quiero saltar a la página 8. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué haces? Primero, verifico si esa página 8 salte en algún momento en la TLB. ¿Está la 8? ¿Está la 8? No, 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 no. Bueno, ¿qué hago? Salto a donde está el CR3 o la base de la tabla de página, o en realidad de este lado porque lo puse ahí. Y me desplazo a la página. Esto funciona tal cual funcionaba antes. ¿La encontré? Sí, bueno. Voy a la dirección física que me dice la tabla de páginas. Le sumo el desplazamiento y llego a la dirección física. Si no está, estoy invirtiendo tiempo en primero buscar en la TLB y después, si no lo encontré, hacer el trabajo que hacía antes. Entonces, saltar a la tabla de páginas, leer el registro donde comienza la tabla de páginas, saltar a la tabla de páginas, obtener la dirección física donde comienza la página, sumarle el desplazamiento, leer la dirección física del dato, el contenido. ¿Qué perdí? Y, mirá, tuve que buscarlo acá y no estaba. Esto es, no vamos a decir infinitamente más rápido que esto, pero es mucho más rápido. Es como leer calle de la CPU, para no decir que es exactamente la calle. Digamos que es la calle de la CPU. Es mucho más rápido que la memoria RAM. Entonces, ¿buscaste acá? No estaba. Bueno, hiciste el laburo de siempre. ¿Qué perdiste? Y, bueno, la búsqueda y cada uno de los accesos acá para chequear. Perdiste. En el libro creo que dicen entre un 10 y un 20% del tiempo que te hubiese llevado leer todo esto. Ahora vamos por el lado positivo, ¿no? ¿Para qué me sirve si no? Bueno. Ah, pará. O sí, vamos por el lado positivo. Lo busco, ¿no? Página 4. ¿Está acá? No, está acá. Sí, estaba. Lo encontraste. Lo direccionaste, le sumaste el desplazamiento y accediste. Tardaste un 20% menos que acceder a una paginación de un solo nivel. O sea, con el 20% ya accediste a un dato, al contenido de un proceso. Con el 20% del tiempo. Perfecto. ¿Tiene algo que ver con esas características que salieron en algunos procesos? Bueno, la mayoría de los procesadores de tiempo atrás que era toda una novedad. Los famosos niveles de caché L1 y L2. ¿Tiene algo que ver con eso o no? Creo que los cachés de nivel se refieren a, suponete vos tenés un procesador físico con 8 cores. Cada core va a tener un caché de nivel 1. Después, todo el procesador va a tener otro caché de nivel 2 y así. Esto, no sé en qué nivel estará ubicado la TLB. O por ahí no está ubicado en la calle del procesador, sino que está en alguna calle que tiene la MMU. Porque en el momento había leído que era para mejorar el direccionamiento hacia memoria. Pero bueno, no, por eso yo considero, ahora que lo veo... Puede ser. Sí, sí, puede ser. O sea, vos con una calle mejorás el direccionamiento hacia memoria, porque en vez de acceder a la memoria, accediste al calle. O sea, en la calle no funciona así. La calle funcionaría. En vez de tener el dato acá en la memoria, lo tenés acá adentro. Y esto, en un primer momento, esta TLB estaba, me parece, estaba afuera. O sea, el hardware era un hardware separado. Después lo metieron dentro del procesador, dentro de la MMU. Pero digamos, es una calle a nivel de memoria. Ganaste un 80%, un 80% de lo que, digamos, un 20%, tardaste un 20% de lo que hubieses tardado realmente en acceder al dato. Y más todavía si vos tenías una tabla de páginas y una tabla de directorio. Tendrías que haber tardado el doble. Porque debes saltar una vez, saltar otra vez, saltar a la memoria. En cambio acá, estaba y accediste. Y saliste. O sea, si el dato está en la TLB, ya no tiene que leer la tabla de paginación en este escenario. Exactamente. Si está en la TLB. ¿Qué desventaja tenés? Y bueno, vos tenés que administrar la TLB. Vos tenés que decir, bueno, mirá, aparte, la TLB no es gratis. La TLB es como la calle. Vos un procesador con, no sé, 500, 512 de calle de nivel 1, no sé. 16 MB de calle no es lo mismo que tenga 4 GB de calle. Carísima la calle. Es mucho más caro que la memoria física, digamos. Intel, calle. Por ejemplo, Intel i3, calle. Bueno, justo agarré uno. Ok, mirá, 4 MB, 6 MB. Ahí tiene, mirá. Un i3, tenés 3 o 4 MB. Un i5 tenés 4 o 6 MB. No es lo mismo tener 512 que tener 8 MB. Y en un i9, a ver cuándo tiene un i9. Creo que acá ni el i9. Un i7. Igual cuándo vamos a ver un i9, ¿no? Sí. Cuando el i9 sea como la 486, ¿no? Pero bueno. Estaba viendo un chico, un youtuber que hace análisis de rendimiento de los procesadores. Que hay mucha serie de procesadores que son el mismo procesador. O sea, es lo mismo un i3, un i5, un i7, un i9. Bueno, por ahí no sé si el i3, que el i5, el i7. Pero ponerle un i7 y un i9 es el mismo procesador. Es el mismo hardware, el mismo integrado. Todo exactamente igual. Pero ¿qué es lo que le hacen? Lo hacen trabajar a mejor, mejor no, a mayor tensión o a mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque constructivamente ese procesador salió mejor que otro. Y la única diferencia entre un i7 y un i9, en alguna serie, no estoy hablando en todas, es que le suben la frecuencia de procesamiento y nada más. Y que, no sé, todos los cores que tiene pueden funcionar a esa frecuencia sin que se queme. ¿Se entiende? O sea, por ahí un i3, un i7 y un i9 es exactamente el mismo hardware. Pero a uno lo enchufás a 220 y a otro lo metés a 380. O sea, le da para que tenga. Es como la intensidad y le meten un dissipador más grande y chata de mierda. Claro, sale, sale con frita. Y te lo cobran, obviamente, el i9 no es lo mismo que el i7, por más que sea lo mismo. Y AMD hace lo mismo. AMD hace exactamente lo mismo. Bueno, el pibe este los testeaba a los dos, se fijaba el procesamiento de uno, de otro. Era polémica la cosa ahí, porque a uno lo catalogó como carreta. Y yo quiero una carreta así, viste, que decía, bueno, es para gente muy específica de uso de procesamiento. Igual, al final de cuentas, el procesador lo que termina siendo, para esta gente que quiere procesadores más grandes, no es ni siquiera procesar, es decirle a sus procesadores de GPU, de placa de video, atendé vos, atendé vos, atendé vos. O sea, hacen como de separador de trabajo. Y ahí es donde ganan. Pero quería ver el i9. A ver, callé de i9. i9, callé size. i9, callé size. 20 cores. Max Turbo 4.3, callé size. 13,75 MB de nivel 3. A ver si tengo el i2 acá. La otra está llena No 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 Destrucciones 64 bits Ahora una consulta capaz que Sobre todo lo que vimos Ahora capaz que es algo que me cierra por un lado Tiempo atrás me acuerdo que en infraestructura Cuando querías tener un servidor Con mucha RAM Con mucha RAM, sí o sí Tenías que irte a un servidor, por ejemplo De, no sé Físicamente tenía dos, cuatro Procesadores físicos Más que nada porque Decían, no, mirá, si necesitas manejar Mucha RAM, necesitas Dividir toda esa carga en distintos Procesadores Ahora con lo visto, ahora más o menos Me parece que junto a todo eso Tiempo atrás, ahora Obviamente hay servidores que te manejan Cuatro Tera como nada Pero en su momento cuando A un giga Era un montón de RAM Decían, no, este tiene que ser Sino organizador Porque si no, no De manera De direccionar Acordás un tiempo atrás Mucho tiempo atrás Cuando implementamos los primeros 3.50 generación 3 Venían en ese formato Ahora un poco Mirando lo que Junto a todo Me parece que viene por ese lado Los servidores lo que hacen es A cada Vos tenés un servidor Que es un dual core No es un dual core Un servidor con dos Dos slots Para poner procesadores Cada procesador Termina manejando Su propio banco de memorias O sea, vos En los servidores HP Vos le asignás a cada procesador Un banco de memoria Y cada procesador Tiene su banco de memorias O sea, va a administrar su memoria También Claro, claro Sí, sí, su calle Me acuerdo que antes Tenías que comprar la calle Por afuera Tenías que montarlo En una casa Pero sí, sí Ahora que Ahora viene todo empastillado En el mismo procesador Toda la calle Viene dentro del procesador Creo que No viene nada Fuera del procesador Me parece No, no, sí Yo tengo los viejos Hoy estoy hablando Sí, los viejos venían 15 años Venían Yo me acuerdo He montado Serio Porque justo en ese momento Donde trabajaba Estaba en la parte de montaje Y Al menos, no sé Habría armado Como, no sé 50 servidores Y venían con su calle Con su procesador Con su memoria Y todos eran Dual núcleo O sea, todos tenían Todo Pero me acuerdo Que en ese momento Había escuchado eso Y bueno Un poco ahora Con lo que mencionaste Como aquí Bueno Volviendo un poquito al tema Entonces Ahora Accedo a la TVB Accedo Más rápido a la memoria Si no accedo a la TVB Porque no estaba el dato Tardé en buscarlo No lo encontré Y después hice el laburo de siempre El laburo de siempre Más Decir Bueno Está bien No lo encontré esta vez Pero la próxima vez Lo vas a encontrar Porque lo voy a colocar En la TVB Si tiene espacio Obviamente Si tiene espacio En la TVB Lo coloco acá Entonces la próxima vez Que tenga que acceder A ese proceso Que posiblemente Lo tenga que acceder Lo va a buscar acá Y lo va a encontrar O sea La primera vez Te va a salir caro Porque tuviste que acceder acá Pero la segunda Ya Te vino con descuento La tercera Te vino con descuento La cuarta Te vino con descuento Hasta que el proceso Terminó O salió de la TVB El tema es Cómo Cómo ordenás Esta búsqueda acá Cómo Cál va a ser Tu criterio Para Para decir Bueno A tal proceso Lo dejo la TVB Bueno Eso lo vas a tener que Administrar Desde el sistema operativo Vas a tener que decir Bueno Mirá Si accedí Tanta cantidad de veces A la memoria Con tal proceso Y Guardámelo en la TVB No me lo dejes Ahí pendiente Y bueno Y si no accedes Hace bastante Con un proceso Y lo tenés guardado en la TVB Sácamelo De la TVB También está el trabajo inverso O sea Fíjense que partimos De un sistema Volviendo Teórico Teórico Porque esto Obviamente Esto no es ningún procesador Lo que están viendo acá A un sistema más Un poquito más armado Lo tengo Acá Que sigue siendo teórico A un sistema ya real Con dos Este Con dos niveles de paginación A un sistema mucho más real Que es un sistema De dos niveles En realidad Este es de un solo nivel Pero esto aplica Digamos Sería mejor todavía Cuando tengo dos niveles Y TVB Que ya sería Un caso real Todos los procesadores Funcionan así Hoy en día Salvo Salvo Algunos procesadores Especiales Por ejemplo El IBM RT El Ultra Spark 64 O algún sistema De Power PC Que utilizan Un sistema Que se llama Tabla de páginas invertidas ¿Cómo funciona Un sistema de tabla De páginas invertidas? Bueno Antes O sea Antes En los procesadores X86 Acá Como este Yo lo que guardaba Era La tabla Externa de páginas Y la tabla interna De páginas Por cada proceso Y tengo No sé 30 procesos Bueno Voy a tener que guardar La tabla externa Y cada una De las tablitas Que tiene ese proceso Esto es Para este es uno Pero para el Segundo que estoy seleccionando Acá Es otro Y para el primero de acá Es otro En un sistema De tabla de páginas Invertida Funciona al revés O sea Yo ahora tengo Una única tabla De páginas Para todos los procesos Todos los procesos Que están en el sistema Van a estar acá En una tabla De páginas Como que es un poquito Más Parece que está mejor La cosa Porque Ya no tengo que guardar Una tabla de páginas Por cada proceso Sino que Ahora Tengo un único Y con ese único Accedo A la dirección física Pero ¿Qué pasa acá? Para identificar Una dirección lógica Yo tengo que identificar Primero Lo de siempre Páginas Y desplazamiento Pero al mismo tiempo Necesito identificar De qué proceso es Esa página Y ese desplazamiento O sea Tengo un process ID Yo tengo que buscar En función Del process ID Cuando encuentro El process ID Con la página Obtengo Un índice Y con ese índice Le sumo el desplazamiento Y obtengo Y obtengo la dirección física Hasta acá Va todo perfecto Pero ¿Qué pasa si Digamos Yo tendría que tener Una entrada O distintas entradas Por cada proceso O sea Tengo el proceso No sé 100 Una página 100 Otra página Otra página Página No sé 1500 Otro process ID De otro proceso Tendría que tener No sé El proceso 500 Tengo la página 1 Proceso 500 Página 2 Proceso 500 Página 3 ¿Qué me está diciendo Eso a mí? Que En la tabla de páginas Voy a tener Que poder Voy a tener Solamente Process ID Y páginas De cada proceso Pero nosotros Hace como Dos meses Cuando empezamos Dijimos que Los procesos Necesitan compartir La información Yo Es más Ustedes lo aplicaron Cuando aplicaron Memoria compartida Dijeron Bueno Mirá Esta porción De memoria Que la creó Este proceso Ahora va a ser Va a poder ser Accedida Por otro proceso Eso En un sistema De tabla De páginas Invertidas Se complica A la hora De aplicarlo Porque acá Vos tenés definido Páginas Por cada proceso Y no deberías tener Páginas duplicadas Solapadas Con otro proceso Bueno En este tipo De sistemas Se soluciona Eso Pero no es No es gratis Digamos Necesita Otro nivel Más de De procesamiento Para cuando yo Quiero compartir Información Entre distintos Procesos Pero digamos Esto es Un unicornio Un unicornio Blanco Alado No es Algo normal Tener una tabla De páginas Invertidas Y acá Les menciono Alguno De los Sistemas Esto También Lo podría Tener Callado O sea Esta tabla De páginas Estaría Callado Después El tema De la búsqueda Se complica Yo tengo que Buscar Por process ID Tendría que Tenerlos Ordenados No sé Es Más Compleja La cosa Bueno Vamos a hacer Una cosa Ya terminamos Con paginación Quiero ver Si no Mencioné Algo Creo que Por hoy Ya Les comí La cabeza Creo que Por hoy Ya está Se complicó La cosa No Con paginación Voy a cortar Acá El video